¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a una edición más aquí de Brode Chidori La que hoy fue el que andamos de suerte Andas muy suertudo Adro Andas muy suertudo ¿Estás lavando dinero Adro? No, ojalá Cuando empiece a lavar Les invito a todos unos Muy bien Oye, qué suerte la tuya Yo fíjate que quise entrarle Pero cuando dije, ay, vi la fecha Pues ahí no había dinero Entonces ahora ni la intenté Ay, qué pobre Sí, esta fue en esa edad Fulky, déjame decirte que en esa edad muchachos Otra vez, hay un lanzamiento en Snickers Donde dije, no, yo andaba como tú Fue el último, finales de mes Dije, no, todavía no tengo tanta Pero dije, ah, voy a probar suerte Se jugó Y se apostó otra vez Fulky Y Andas muy ganón, eh Oye, este Pues hay que presumirles aquí Pues vamos a ver obviamente muchachos A profundidad dentro de esta review Andas muy off-white Pero siempre vale mucho la pena Porque fueron dos off-white seguidos Sí En estas colaboraciones Y Mira qué bonitos Oye, sí están bien este Esos sí están bien raros Bien novel, bien novel, neta Ya no más, güey Pero sí muchachos Tiene color chidori Verde chidori Están bien, bro, de dos Logramos armar un dunk Pro-white, muchachos Así es Esta es la silueta Por excelencia La de celebración del 2020 Ajá O sea, Nike Desde que inició el 2020 Apoyaron muchísimas colaboraciones Esta es probablemente Una de las que cierran De forma más importante Este año de celebración El próximo, el 2021 Va a Blazer Entonces Pues armón, muchachos Jugamos ahí En sneakers Y pues hoy vamos a reseñar Una de las siluetas Qué bonitos materiales Pues también más importantes Como le dije a Folk Fueron dos lanzamientos Ahí off-white seguiditos Tuvimos suerte De presentárselos aquí En Chidori Y pues así Sin más Muy bien Vamos a clavarnos A platicar Pues qué envidia te tengo De los De los Billy Eilish Le dice Los Billy Eilish Sí están en plástico ahí Quítaselo, güey No Este si se lo quitas Ya te pierdes su valor Este es como los monos Ese es su seño De garantía No, no No le hagas Pues ya que te los venden Con todo y la caja Para que los pises con la caja Ojalá que sí Pero así está Muchachos Sin más Vamos a clavarnos En la review De estos Dunk Por off-white Green Strike Qué bonitos Unos de mis favoritos Sí, sí Y otro de los pares Que probablemente nunca use Igual ya que los juegas De unos años para acá La marca del Swoosh Ha logrado liderar La carrera del hype Que ellos mismos empezaron Tomando como puntas de lanza Personajes emblemáticos De la talla de Virgil Ablo Y su marca off-white A principios de este 2020 Nos encontramos Con diferentes lanzamientos De siluetas intervenidas Por Ablo Desde pares emblemáticos Como el Air Jordan 4 O el Air Jordan 5 Hasta una de las siluetas Legendarias que forma Parte fundamental De la streetwear Una silueta Que nació para el básquetbol Pero poco tiempo después Encontró su verdadero hogar En el skate Claro que hablamos Del Nike Dunk Por el año 1985 En los Estados Unidos No existía algo más importante Que el básquetbol La división universitaria Tomaba cada vez más relevancia A nivel global Y Nike Sabía que tenía que aprovechar Toda esa ola de hype Existente entre los jugadores Que buscaban representar A su universidad A toda costa Fue Peter Moore El mismo creador Del Jordan 1 original Quien tuvo la misión De darle vida A una silueta distinta De Nike Que cumpliera Con los requerimientos De un jugador Pero que también Permitiera ser personalizado Para que cada portador Resaltara los colores Emblemáticos De la universidad A la que pertenecía Así nace El primer Nike Dunk College High Con una construcción simple Pero legendaria Ya que el patrón Que tiene esta suela Sigue siendo el mismo Hasta el día de hoy Con cada uno De estos lanzamientos Y la propuesta Era simple Pero bastante funcional Paneles de dos colores Distintos que marcaran La diferencia entre cada par Pero al mismo tiempo Ofrecían personalidad Y representaban Los colores De cada una de ellas Esta era una fórmula Que no podía fallar El Nike Dunk Es especial por su historia Y hasta el día de hoy Por toda la construcción Alrededor de la silueta Basta comerlo unos segundos Para notar la combinación Entre siluetas Como el Air Force One Air Jordan One Y ligeros toques Del Nike Terminator En su momento La Universidad de Michigan Kentucky Iowa Georgetown Nevada Entre muchas otras Fueron las primeras En lucir los colores De cada uno De sus equipos Hasta los pies Las tiendas Y el retail Se abarrotó De muchas de estas siluetas En los anaqueles Y el fenómeno Se salió de control Nike Se encargó De colocar tantos pares En tiendas Que al final Sobraron demasiados Mismos Que fueron llevados A la venta En ofertas Rebajas Y a precios Realmente insuperables Durante la misma década De los 80's El skate Estaba en su mayor Punto de popularidad Entre los jóvenes Si ustedes han patinado O hasta la fecha Practican el skate Seguro saben lo poco Que pueden durar Un par de sneakers Tras bajar tantos trucos En la tabla Los mismos jóvenes Que patinaban Y necesitaban nuevos sneakers Constantemente Vieron en el dunk Un gran candidato Para formar parte De este deporte Las combinaciones De colores sencillas La variedad De los mismos La resistencia En los materiales A la lija De las tablas Rápidamente lograron Posicionarlo Como uno De los verdaderos Pares atractivos Entre todos los skaters Tanto Que tan solo Unas décadas Más adelante Nike Decidió lanzar El popular Nike Dunk Un digno representante De esta cultura Que ya hizo historia Hace unos meses Recibimos la primera intervención De Off-White En la silueta Y ahora Regresa bajo la creatividad De Virgil Abloh En tres colorways distintos Con lanzamientos regionales Y mucha inspiración Detrás de cada Nike Rover Dunk Esta vez Logramos obtener El Green Strike Mientras que Asia Se quedó con el University Gold Y el resto del mundo El University Blue No se trata De reinventarlo Si no De darle una nueva Interpretación A través de los ojos De Virgil Y fue así Que revivió La popular Campaña original De la silueta Be True to Your School Y estos tres pares Solo representan Variaciones en sus Colorways Siendo suficientes Para volver Los verdaderos clásicos Desde colaboraciones De alto perfil Hasta combinaciones De colores De inspiración retro Los Dunk Han estado ocupados Haciendo looks De primera en el 2020 Y Nike Extendió la celebración Al revivir el estilo histórico En una forma renovada Con el sello De Virgil Abloh Y su etiqueta Off-White Al vestir Un diseño Notablemente simplista Con lujosas capas De ornamentación De alta tecnología Pero eso no significa Que no tenga Algunas características Familiares El look Luce a la perfección Un llamativo cierre Etiquetas reinventadas En la lengüeta Y gráficos de texto Llamativos Que detallan Los orígenes Del calzado De Oregon Esta edición Cubre la creación De vanguardia En tonos neutros De negro Complementada Con llamativos Toques de Verde Strike Siendo el Upper Este festín De piezas De goma O rubber Que destacan El perfil Completo De la silueta Este Fue un vistazo Al nuevo Nike rubber Dunk Por Off-White Green Strike Una pieza Que se suma A la lista De colaboraciones Entre las marcas Pero un gran par Para las actividades Diarias Que exigen Siempre Comodidad De la silueta Pues ahí está Mi folki Que bonito Que bonito Todo esto Off-White Soy muy fan De los materiales Se ve que Obviamente Por ser Off-White Le echan más calidad Hay más calidad En esos materiales La neta es que sí Se ve que Pues sí O sea Sí cuesta Sí le metieron Lanzamiento Más o menos Entre los 200 dólares Ajá De lanzamiento Ahí como les dije Muchachos Esto se trata De entrarle a las rifas Ahí en sneakers Salieron en Pesos mexicanos 4 mil y algo En 4 mil 100 4 mil 100 pesos Pesos mexicanos Que son más o menos 200 dólares Al día de hoy Pues sí Pues como ya era Costumbre Folki Están arribita A los 500 Y como ya hemos Platicado aquí Con los Off-White Pues se van subiendo Poco a poco Off-White Es inversión Es inversión Es una gran moneda De cambio Y yo pensé Y dije Algún día Los usaré Tal vez en un celebration En un celebration Sí Son ocasiones Muy especiales Exactamente Pero pues Gran cierre Yo diría Folki Para el Dunk El Dunk También es una de las Más emblemáticas De Nike De Nike De unos años Para acá Y me ha gustado Que como te dije Pues hayamos jugado Esto Atinarle En serio At darle al juego Recuerden muchachos Que Sneakers Ya tiene presencia Oficial Que bueno Falta la página La app todavía Ahorita la presencia De lanzamientos Ya es muy regional Lo que venía sucediendo Mucho Era que Tal vez ahí Quiero creer yo Que por eso no había suerte Entre comillas Es que antes Era un lanzamiento Que todos podían entrar A la página De cualquier parte del mundo Y pues de repente Ciertos pares Terminaban en Europa Terminaban en Sudamérica Ahora Sneakers Ya es la zona de México Exactamente Hay un gran proceso Hay de seguridad De eliminar bots Y demás Que bueno Y yo puedo O sea decir Aquí de buena fe Que pues si les creo Porque ya fueron dos seguidos Fueron dos seguidos Entonces ya hay más oportunidad Muchachos Entonces pues ahí Entrenle al juego también Si de eso se trata Y pues aquí Uno de los más bonitos Que hemos visto Probablemente en Chidori Dos seguiditos Muy contento Espero que les haya gustado Muchachos Entrenle Ahí viene más contenido pronto A Brode Chidori Que bonito Y pues vámonos Falkyofelis Cuando quieras Te los presto No pues no me queda Yo soy este No pero este De aretes Me los voy a De aretes Muy bien Gracias muchachos Nos vemos Ya saben muchachos Si quieren más contenido De sneakers Streetwear Aquí Y el chido Y el chido Arriba De dos Funa A ver la reseña Con el pie A ver cómo se ve Me va a meter la mano Va a meter la mano Un panto Un panto en mano Un panto en mano Bye Tien mindsachos Un panto en Castro A ver la jer bringen Ciencias